Esa es poco aurelia, ¿por qué? Acá es por la presa, ya leamos bien ni chica de verdad, porque luego vamos para presa, ya nos quedamos bien. Para cuando se lanquire a todo el dinero. Y ya ven a la espina de acá, le dicen. ¿De dónde viene ni? Pero vamos a estar con nosotros.